La primera sesión magistral de hoy tiene que ver fundamentalmente con el sector TIC, pero lo que nos interesa, como quería transmitir en estas sesiones, no es ya una componente tecnológica muy importante, sino traer a alguien que sea capaz, que tenga la voluntad y que tenga la capacidad de compartir con nosotros, con vosotros y con el resto de personas que trabajan en los proyectos de la escuela, su experiencia en relación con una temática, una experiencia enriquecedora, de valor añadido y abierta. Yo diría que hasta valiente en algunas ocasiones. Para eso hoy contamos con Carlos Jiménez. Carlos es el presidente de una empresa importante, interesante en el sector TIC, Secure World, pero quizás lo más importante no es solamente eso, es toda su trayectoria profesional, desde que salió de la escuela quizás, cómo ha montado empresas, cómo las ha vendido, cómo ha rediseñado su estrategia y cómo la innovación es una constante en su trayectoria profesional. Carlos, cuando quieras, muchas gracias. Con la EOE tengo dos relaciones claras. Una es que me dieron el primer premio Fermín de la Sierra, junto a que se era Garbendia antes de que fuera ministra. Ella era por biotecnología, yo era por tecnologías de la información y sin esperarlo, porque realmente mi relación con la EOE había sido muy escasa. Y la segunda es que me pusieron una gran responsabilidad y es la portada del primer número de la revista de MIT en España, que era la revista de innovación, y también me liaron para eso. Bueno, como decía Félix, yo creo que lo importante es un poco que podáis aprender con ejemplos qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que hemos hecho mal, porque se aprende más de los fracasos que de los éxitos. Y yo creo que vengo aquí a hablar sobre todo de mis... para que os pueda servir. Yo hace unos 28 años o así, acabé teleco, estaba haciendo teleco aquí cerquita, y bueno, antes de acabar la carrera hice el primer antivirus de ordenador. Había llegado un virus que se llamaba viernes 13 a la escuela, y entonces, bueno, pues yo hice una solución para ese problema. Quizás fue el primer error, el primero es hacer una solución y no patentarla, ¿no? Quizás con lo que se vive hoy en día, de que en España se patenta poco, se podría ver, este tío inventa el antivirus de ordenador y no lo patenta. Bueno, primero, en España no existía una cultura de patentes. Yo había hecho teleco, a mí nadie me había enseñado a patentar nada, y tampoco era mi interés. Yo ese trabajo lo hice porque en un laboratorio de la escuela tenían un virus, tenían un problema. Yo estaba en un laboratorio, en una asociación de estudiantes, en la cual necesitábamos que nos apoyaran de alguna manera, y pensé que si les hacía esa solución gratis, quizás nos dejaban algunos de los ordenadores que tenían ahí puestos en el pasillo sin utilizar, ¿no? Así que, en realidad, por curiosidad propia, llegué a donde estaba el virus, cogí el virus, hice una copia, estuve a un viernes, y el lunes vine con la solución. Quizás, antes de contaros por qué se puede hacer una solución como el primer antivirus de la historia en solamente un fin de semana, hay que entender que yo hice a la vez cinco especialidades, y ahí aprendí la primera lección muy importante en mi carrera, y es el time to market. Cuando hacéis una sola asignatura, yo vi a el resto de mis compañeros que tenían un año entero para estudiar una asignatura, y bueno, se presentaban al examen, más o menos con lo que habían estudiado en ese año, e intentaban aplicar en el examen lo que ellos podían haber aprendido en ese año. A la simultaneidad de cinco especialidades, a mí no me da tiempo estar en todos los sitios. Yo, la única oportunidad que tenía era, el día antes, fotocopiarle los apuntes de alguien de toda la asignatura, de todo el año, e intentar ver cuánto era capaz de asimilar en una sola noche esa asignatura para presentarme. No en todas, a algunas asistía, pero en la mayor parte eran así. Así que me di cuenta que yo no estudiaba igual que los demás. Mientras los demás tenían el tiempo que ellos consideraban necesario para aprobar la asignatura, yo lo que tenía era que cumplir un objetivo. El objetivo era intentar aprobar un examen. Y lo digo así, intentar aprobar un examen. Y dedicando ocho horas, ¿cuál es el máximo rendimiento que puede sacar ocho horas para aprobar un examen? Eso es lo que llamo time to market. Desde entonces, siempre en todas mis empresas, lo que intento es que cualquier prototipo, cualquier cosa que hagamos, la hagamos en menos de tres días, desde luego, y si lo podemos hacer en un día, mejor que en tres días. Porque creo que innovar es muy complejo. Innovar tiene muchos riesgos, entraña muchos peligros. Primero que lo que haces, yo lo haya hecho otro alguien, al mismo tiempo o antes que tú, que lo que hagas, bueno, sea un fracaso comercial, que no interese. Y la única manera de poder acotar el daño, si te equivocas, es que el tiempo que hayas dedicado sea el menor posible, para arriesgar lo menos posible. Entonces, lo que quizás un poco aprendí y transmití en los equipos de trabajo donde trabajé es estar orientado a la acción, no a pensar, no a saber, sino a ejecutar, a intentar hacer las cosas lo antes posible. Afortunadamente, en mi mundo, en la tecnología, eso es muy fácil, porque existe una cosa llamada Internet donde tenéis prácticamente de todo. Si queréis hacer algo, lo primero, y eso tampoco lo aprendí en la escuela, lo primero sería saber qué es lo que existe antes de intentar inventar la rueda, porque todos tenemos la tendencia a partir las cosas como si fuera lo primero que hacemos. Innovar para mí no es inventar la rueda, para mí es poner la rueda a funcionar. Y eso es lo que me gustaría traduciros hoy. Bueno, yo decía que hice el primer antivirus de ordenador y entonces yo, mi primer error, no patentarlo. El segundo error era no tener la más mínima idea de economía ni de empresariales, nada. A mí en Teleco sí tenemos una asignatura de economía, pero yo no le prestaba mucha atención. Yo era un ingeniero y sigo siendo un ingeniero, no un empresario al uso. ¿Cuántos de vosotros queréis ser empresarios? ¿Podéis levantar la mano? Enhorabuena. Ya somos dos, bueno, yo también. Los demás preferís trabajar para alguien, entiendo. Gestionando equipos de innovación, queréis inventar vosotros cosas, qué es lo que queréis o lo que salga, depende de cómo esté el mercado de trabajo. Venís a escuchar, no venís a hablar. Bueno. ¿Puedo hacer la experiencia suficiente y luego ya, digamos, el trabajo y el mercado, pues, abrirnos nuevas vías? Vale. ¿Puedo hacer de montar algo, pues, tienes que tener una capacidad, no sé, ya? ¿Pero y eso quién te lo ha dicho? Lo imaginas tú. Sí. Vale. Yo soy un contraejemplo de eso. Cuando uno hace una teoría y yo tengo un contraejemplo, la teoría se cae. Yo nunca he trabajado para nadie. Yo no sé cómo hubiera sido si hubiera trabajado para alguien. A lo mejor hubiera sido positivo en algunas cosas y negativo en otras. A cada uno la vida le va como viene. No penséis que el esquema típico de hace 40 años, de que hay que coger una experiencia profesional y entonces después ya tienes una oportunidad de montar tu empresa. Yo creo que es mucho más importante tener claro qué os gustaría hacer, tener claro cuáles son las ventajas y los inconvenientes de un camino o de otro y que os dejéis llevar más por el corazón, más que en sí, creer que hay unas reglas fijas porque no creo que las haya. Yo, por ejemplo, decía que estudié telécono, tenía ni idea de empresariales y yo tenía una beca para irme a Microsoft, a Seattle, a llevar la traducción casi al español de los productos que tenían, porque estamos hablando del año 88, por ahí. Entonces, lo que ocurrió es que me vino un estudiante de económicas y me dijo, oye, mira, yo creo que esto de la seguridad puede ser interesante. Tú has fabricado un antivirus, el antivirus lo ha regalado, ha venido el ministerio y ha regalado, ha venido el ministerio, podemos utilizar el antivirus porque es que con el virus viernes 13 se produjo la primera alerta mundial de que todos los sistemas informáticos se podían caer, mucho antes que el efecto 2000, mucho antes que cualquiera de los virus que después aparecieron, pues ese virus era una cosa como, de repente a la noche o la mañana los medios de comunicación se enteran de que todos los ordenadores se pueden estropear, los ordenadores manejan cosas como los bancos, como las administraciones públicas, y si eso se cae, se cae todo. Entonces, se creó una especie de idea durante casi una semana a nivel mundial de que iba a haber una catombe, que era el virus viernes 13, y entonces alguien, algún periodista, se debió enterar que es que en la escuela de tele con estudiantes seis meses antes no solamente había hecho una solución, una vacuna, algo que evitaba que los ordenadores se infectaban, sino que encima le había dado gratis. Entonces, eso mediáticamente era muy notorio, que un estudiante haga esto y encima gratis, no lo podía entender. Y entonces, pues, me sacaron todos los telediarios, todos los telediarios, y claro, en aquella época solamente había un telediario, solamente estaba la 1 y la 2, pero vamos, básicamente no había como ahora tantas... Con lo cual, sin comerlo ni verlo, tenía una propaganda de marketing estupenda para poder esa cosa que había hecho, que era un antivirus, que yo le estaba regalando, darlo a conocer. Me vino el Ministerio de Economía y Hacienda y me dijo, oye, queremos utilizar este antivirus, ¿qué podemos hacer para utilizarlo? Y dije, pues mira, es gratis. Yo lo que me conformo es que cojas 5.000 disquetes, porque es que entonces no había internet, 5.000 disquetes y lo que piense en 5.000 disquetes para repartir los disquetes, entrar a las empresas gratuitamente y así no se infecten. Oye, lo hicieron, maravilloso, que tuvieran esa acción algún responsable de la administración, de decir, vamos a intentar que esto proteja a los ordenadores y si encima es gratis, estaban dispuestos a pagar, pues si encima es gratis es mejor. Como veis, absoluto, absoluto idea comercial, o sea, nula, cero, de cómo hacer un negocio, todo lo contrario. Entonces, me vino, como decía, un compañero y me dice, yo creo que esta vez es interesante, ¿por qué no montamos una empresa? Y entonces montamos una empresa en el año 90, se llamaba Anywhere, que fue casi la primera empresa europea que se dedicaba a la seguridad. Ya para entonces, el antivirus que había hecho, pues ya detectaba casi 150 virus. Y bueno, pues con esa empresa, que fue la primera en la que me metí, nos metimos 5 personas, cada una era una SL, con capital de medio millón de pesetas, cada una puso 100.000 pesetas, lo que salga 3.000 euros, eso no ha cambiado. Y bueno, pues empezamos a andar. Dos de los cinco alumnos acabamos ese año, los otros tres no, con lo cual el primer año fue un poco una criba y nos quedamos solamente los dos socios y los otros tres siguieron estudiando. Siguieron el otro camino, por ejemplo. Bien, esa empresa, dos años más tarde, mandamos a alguien a Estados Unidos a abrir una filial en Estados Unidos, porque esa empresa empezaba a vender en España a grandes empresas, ministerios, y bueno, pues había una de las personas de la compañía que hablaba muy bien inglés y tal, y que quiso ir de colono, de mandar a una persona desde aquí a allí a ver cómo lo podía hacer. Ese fue otro gran fracaso, porque claro, intentar internacionalizar una compañía, por muy bien que le vaya en España y tal, con la mentalidad española, es un error. Y mandar a una persona de aquí a allí a ver qué puede hacer sin la mentalidad americana, probablemente también sea un error. Esta persona estuvo casi dos o tres años, bueno, recibiendo dinero desde España para intentar mover contactos. Él llegó a algunos acuerdos para colocar el antivirus en algunos sitios, pero realmente no nos sirvió comercialmente, no sirvió tecnológicamente, porque ahí vimos lo que era Internet. Lo vimos quizás mucho antes de lo que veíamos aquí. Aquí teníamos en España, hay una empresa que se llamaba Goya Servicios Telemáticos, que daba acceso a Internet a las universidades, pero, bueno, ahí no tenías Internet todavía, tenías un básico correo electrónico y poco más. Pero ahí sí vimos, primero que se estaba fraguando, era entonces Windows 3X, ni siquiera había Windows 95, estábamos hablando del año 92, 93, se estaba fraguando un sistema operativo que permitía a la gente conectarse a no Internet, porque en ese momento Microsoft lo que intentaba poner era su propia red, no la de ARPANET. Pero, bueno, lo que nos vimos es que era una oportunidad para darnos a conocer Internet. Probablemente eso nos permitió tener tres o cuatro años de visión antes que si hubiéramos estado únicamente en España. En aquel momento, bueno, pues nuestro antivirus era el mejor, teníamos un competidor nacional que apareció después que se llamaba Panda, nosotros estábamos muy orientados al mercado de grandes empresas, ellos estaban orientados al mercado doméstico, y, bueno, pues ahí coexistíamos los dos más o menos repartiéndonos en el mercado. Pero como nosotros, gracias a esto de tener una oficina ahí en California, pues primero teníamos un sitio al que ir más veces, tener más contacto con la información de allí, pues lo que hicimos fue utilizar Internet para expandir esto. En el año 98 nuestro antivirus era el segundo más descargado de Internet, detrás de McAfee. McAfee era una empresa que existía cuando yo hice el primer antivirus, pero no se dedicaba a eso. En el año 98, McAfee era casi unas 150 veces más grande que nosotros. Ese es el tercer error que aprendí. El tercer error es que si tú quieres crecer orgánicamente, si tú quieres que tu propia inversión financie tu crecimiento, pues no vas a poder, porque realmente un americano lo que hace instintivamente es intentar buscar financiación que le inyecten mucho más dinero del que pueda necesitar para que el crecimiento nunca se vea parado porque no tienes dinero suficiente para hacerlo crecer. Y el caso es que para entonces, para el 98, aunque habíamos crecido más o menos al mismo tiempo, en el 88 al 98, en esos 10 años ellos habían crecido 100 veces más que nosotros. Ellos estaban en el Nasdaq, ellos tenían toda clase de medios para poder hacer crecer el negocio. Y lo que hicimos en el 98 también es darnos cuenta de otro problema. Y es que yo cuando hice el antivirus hice un programa que lo que hacía era parar los virus. Es decir, tenía que conocer el virus para saber cómo funcionaba y en función de eso, pararlo. Y así funcionaban todos los antivirus. Es decir, necesitabas conocer el virus para saber cómo pararlo, para detectarlo y pararlo. Pero claro, cuando yo hice el antivirus de los viernes 13 había uno o veinte en el mundo. Pero en aquel momento, en el año 98, aparecían ya más de 75.000 virus. Y la tasa de crecimiento exponencial que había habido era enorme. Para que os hagáis una idea, hace cinco años aparecieron 15 millones de virus en un solo año. O sea, la cantidad de problemas era tan grande que era imposible estar... Por eso Macafi había tenido que crecer tanto, entre otras cosas. Mientras que nuestro equipo de desarrollo eran tres personas, éramos tres personas, Macafi tenía un equipo de 150 personas. Y aún así, no había sido suficiente su crecimiento. Entonces, yo hasta luego veía que no podíamos seguir metiéndonos en detectar virus con virus conocidos. Y entonces, pensé, bueno, y no se puede hacer al revés. No podríamos hacer que en lugar de detectar virus conocidos detectáramos programas conocidos. Porque este número sí es finito. Los programas que tú tienes instalados en tu ordenador es un conjunto finito. Y si yo pudiera detectar eso y decir que cualquier cosa que no es esto no funciona, tendría una oportunidad mucho más eficaz de poder resolver el problema. Efectivamente, era una buena manera. Como digo, había 75.000 virus en ese momento y seguir luchando con los virus era como si tú para luchar contra los terroristas de ETA pusieras las fotos de los terroristas más buscados, como se ha hecho toda la vida. Ese mecanismo no funciona porque en el momento que tengas a alguien no fichado pasa desapercibido. Y por tanto, el objetivo fue cómo funcionamos nosotros en la vida real. Intenté basarme en cómo funcionamos, porque es el sistema que hemos funcionado siempre y es que a mí de pequeñito me decía mi madre que no hablara con desconocidos. Pues la idea es que si yo no utilizara programas desconocidos porque no sé si son buenos o malos, a priori les asumo que pueden ser malos y por tanto minimizo mi interacción con ellos. Pues eso es lo que hicimos con los ordenadores. Entonces, por una parte había un problema tecnológico y es que luchar contra los virus de la misma manera no tenía más sentido. El negocio era muy bollante, debíamos tener unos beneficios anuales de más de 100 millones de pesetas y eso nos permitía crecer a otros sitios pero tecnológicamente yo sabía que es que estábamos abocados a que antes o después los clientes nos odiaran porque es que el producto no iba a resolver el problema. El antivirus en aquel momento para mí ya era una especie de agua bendita donde cada uno se lo ponía y se le creía depende de la fe que tenía en el software lo que le pasaba con lo que pasaba porque el antivirus no te hacía nada frente al nuevo virus que aparecía y aparecían unas tasas de cientos de virus al día con lo que era imposible que eso te sirviera para nada. Entonces probablemente si no fuera una persona innovadora a lo mejor me hubiera quedado por esa vía intentar explotando ese nicho que tenía hasta como hizo Panda por ejemplo que estiró el chicle casi 20 años más pero nosotros yo creía que la solución era darle la vuelta entonces y por otra parte pues estábamos en internet McAfee acababa de llegar a España y McAfee y nosotros teníamos un acuerdo con Tren Micro que era otra empresa de antivirus para utilizar su tecnología de servidores entonces a McAfee se le iluminó tenía tres competidores en España uno era Panda otro era Anywhere y otro era Tren Micro Anywhere y Tren Micro además unidos pues ellos lo que hicieron fue sondear si nos podían comprar Tren Micro lo que había hecho era llegar a un acuerdo con nosotros para distribuir sus productos porque seis meses más tarde saldría en una IPO en Estados Unidos a conseguir financiación y entonces podríamos intercambiar parte de la acción al ADE pero había seis meses en los que no tenían dinero era una empresa japonesa salía de Estados Unidos había intentado salía de la bolsa y era un proceso lento ese entonces lo que hicimos fue bueno pues decidir en ese momento también otra lección aprendida tener cuidado con los socios un socio como cualquier relación es una relación larga en ese momento mi socio y yo llevábamos casi ocho años juntos la separación de funciones era muy clara porque yo era el técnico o el ingeniero que estaba metido con los desarrolladores haciendo el producto y él era el comercial el que estaba metido en vender el producto con lo cual había una separación funcional muy clara pero había diferencias en cuanto al planteamiento porque mientras que nosotros era una empresa que en ese momento llevábamos en unas ochenta personas Panda en ese momento tenía cuatrocientas cincuenta personas y estábamos repartiéndonos entre los dos en el mercado doméstico y claro mi socio cuando se enteró de la diferencia tan brutal en personas que había el creyó que la mejor manera era meter muchas personas yo por el contrario creía que me gustaba más una empresa estilo familiar en la cual todos se conocen que sabes el nombre de todas las personas que las personas que han entrado desde que han entrado llevan trabajando ahí desde que han entrado no con una tasa de rotación alta y a mí eso de crecer impulsivamente únicamente por comparación con la competencia no me acababa de convencer porque esto es como Apple y Android básicamente eran dos mercados diferentes nosotros dirigíamos a grandes empresas sacando un gran margen ellos se dedicaban a muchos más clientes con precios más pequeños y eran dos mercados diferentes no veía por qué teníamos que ir uno por otro pero el caso es que ese tipo de cosas surgen diferencias y al final pues creímos que la mejor solución era vender la empresa a McAfee que bueno de hecho mi socio sigue siendo el country manager de McAfee en España y también en el sur de Europa y yo montar otra empresa pero antes de vender la empresa yo pensaba bueno esto de McAfee claro lo que nos quieren comprar es nuestra cuota de mercado en España no nos quieren comprar la tecnología no nos quieren comprar lo que hacemos o sea ellos no valoran lo que se hace en España ellos acaban de comprar al mismo tiempo una empresa que se llamaba Doctor Solomon en Inglaterra y la tecnología iban a coger la de Doctor Solomon de nosotros lo que querían era nuestra cuota de mercado para sustituir nuestro producto por el suyo más bien por el de Doctor Solomon y entonces yo me fui a hablar con Steve Ballmer Steve Ballmer es el presidente de Microsoft y le dije mira a nosotros nos quieren comprar una cuota de mercado en España no le interesa a Microsoft la tecnología que tenemos y lo que me dijo Steve Ballmer me dejó absolutamente choqueado porque me dijo mira para Microsoft la seguridad es un mercado importante pero no para nosotros o sea nosotros no nos vemos situados en el tema de la seguridad y yo pensé pero como me puede decir este hombre que está fabricando el sistema operativo que la seguridad no lo ve como un punto esencial de su sistema operativo en aquel momento estábamos hablando de Windows 98 claro en el 98 vendí yo mi empresa dije pues fantástico yo vendo la empresa McAfee que no quieren la tecnología para nada de hecho toda la gente de desarrollo van a despedir me quedo con las personas que he formado durante estos años y monté otra empresa yo a mí no me interesa vender el producto de McAfee me interesa crear más cosas y fue un acuerdo en el que ganaron todos McAfee cogió su cuota de mercado nosotros inyectamos pues casi unos 12 millones de dólares para los siguientes proyectos tanto de mi socio como yo y yo me quedé con el equipo de desarrollo básicamente volví otra vez a casi 8 años antes en los cuales creas una empresa desde prácticamente cero con poquitas personas que es lo que a mí me gustaba y así nació Secure Secure cuando la fundé no sabía qué iba a hacer yo lo que sabía es que tenía un equipo de personas que podían hacer cosas interesantes no sabía a qué me iba a dedicar poco después vino el CNI el Centro Nacional de Inteligencia y me dijo mira la seguridad para nosotros no solamente son los virus es un problema de cómo proteger la información que tenemos en los ordenadores nosotros tenemos un montón de información había habido la fuga esta con Mario Conde bueno no sé a lo mejor si es demasiado joven pero bueno de fuga de papeles y entonces Windows es un sistema que cualquiera que llegue al ordenador se puede llevar lo que quiera y nos retaron no podríamos fabricar un sistema operativo que protegiera a Windows en sí mismo que funcionara antes que Windows que todo el disco duro estuviera cifrado y que para poder entrar en el sistema hubiera que primero identificarse saber quién es y si no toda la información sea la que sea la que tiene sea imposible de acceder porque nosotros en defensa necesitamos eso y claro acabas de montar una empresa sin saber para qué tienes dinero como para estar viviendo 10 años o 15 años fabricando lo que sea y encima viene alguien y te dice que fabriques una cosa pues encantados y entonces aplicamos esta teoría de hacer un prototipo rápido entonces prácticamente en una semana les hicimos un prototipo cuando les hicimos un prototipo nos dijeron joe pues si habéis demostrado que lo podéis hacer solo teníamos cuatro empresas en España para hacerlo una era Panda pero Panda nos había dicho que es que su negocio era antivirus no el resto de seguridad y tenemos dos empresas de hardware que fabrican hardware criptográfico pero no nos necesitamos que esté integrado en el sistema operativo y si lo quieres fabricar tú pues ya me habéis demostrado que lo sabéis hacer ahora lo vais a hacer según nuestras especificaciones se me ha olvidado un error un error muy importante cuando os he dicho que vendí la empresa por 12 millones de dólares la vendí a un per 2 yo no sé si sabéis un poco cómo funciona esto si no eres un financiero yo tampoco lo sabía y probablemente yo tampoco lo sepa y es que la valoración de una empresa básicamente cuando la tienes en bolsa pues la valoras en función del número de veces de las ventas anuales que tienes si tienes unas ventas imagínate de mil millones pues tu empresa si tiene un per 20 vale 20 mil millones y si tiene un per 10 vale 10 mil millones es decir es como si te como no soy como no soy economista pues si alguno lo sabe explicar mejor que yo estoy encantado de que me ayude pero básicamente cuando tú valoras una empresa la puedes valorar en función del número de veces de la cifra anual de ventas nuestra empresa está valorada en un per 2 es decir como si la empresa solamente fuera a vender dos años este año el año que viene un per 2 McAfee estaba valorada en un per 35 es decir como si durante 35 años vendiera la cifra anual de ese momento entonces nosotros básicamente lo que hacíamos era cambiar papelitos los papelitos que eran las acciones de nuestra empresa por papelitos de los de McAfee lo que pasa es que los papelitos de McAfee estaban valorados a 35 veces y el nuestro a 2 y esto encima en punto álgido o antes de llegar al punto álgido de la burbuja de internet hacia el año 98 las empresas de internet se suponía que pudieran hacer de todo y se metían dineros a expuertas en las empresas de internet para ver de ahí que salía las empresas de inversión lo que hacían era decir oye si invierto en 25 empresas y resulta que una me sale bien con esa he compensado el resto esa burbuja como tantas otras se pinchó después pero en aquel momento cualquier economista hubiera dicho estáis locos ¿cómo podéis estar cambiando un per 2 por un per 35? la razón las he explicado antes para mí el tema no era el beneficio económico de separación sino la posibilidad de uno separarme de mi socio dos una separación bien avenida porque si te separas de tu mujer pero tienes que repartir las cosas es peor que si te separas de tu mujer y te dan 12 millones de dólares para repartirlos entre los dos esa es la diferencia la segunda cosa es que para ir a meditir la continuidad de otras personas que era el equipo de desarrollo creado que si no no hubiera podido continuar el caso es que bueno nos metimos en esta segunda aventura de Secure con una ventaja de poder decir bueno nos podemos dedicar a lo que queramos como decía empezamos a trabajar para el CNI hacemos un programa de seguridad para proteger todos los ordenadores que se ha utilizado pues desde la agencia tributaria el banco de España telefónica los ministerios la OTAN un montón de sitios y eso a eso empezó dedicándose Secure por los primeros años aquí después cada uno de esos podría ser una historia a contar pero casi prefiero que si después tenéis preguntas o si os interesa algo en concreto vayamos a ello bueno en el año 2002 volví a cometer el error de decir bueno venga vamos a salir otra vez fuera y cometí el error pero de otra manera porque en lugar de mandar una persona desde aquí bueno si mandé una persona desde aquí pero sobre todo contraté una persona allí cogí un americano este además había sido una persona de Trim Micro que era el director general en España y con el que había llegado a un acuerdo para comercializar sus productos y había dejado la compañía y le dije mira yo creo que esta tecnología que tenemos que es única porque se ha fabricado en España para un requerimiento militar pero se necesita en todas partes y Microsoft desde luego no tiene ni idea de que necesite hacerlo pues se puede vender fuera y entonces lo que hicimos fue transferirle dinero y dinero y dinero casi durante 5 años aproximadamente unos 5 millones de dólares para intentar crear una empresa ahí y tampoco salió bien y no salió bien aunque fuera una persona americana por razones diferentes y es que los americanos son personas bueno aprendí muchas cosas fue una inversión muy interesante en conocimiento porque el modelo español yo nunca repartí bueno vendí mi empresa pero nunca quise tener socios desde la primera experiencia el modelo americano es hacer a todos los empleados partícipes del negocio con stock options la idea es que si yo te doy una stock option tú vas a querer trabajar para que la empresa crezca y sea mejor porque así la empresa valdrá más y por tanto esa stock option valdrá más la stock option no es nada más que un derecho de comprar la acción a un precio menor de lo que está en el mercado si esa empresa crece tanto que va a bolsa y resulta que al ir a bolsa pues su acción el valor se multiplica porque hay muchos inversores que quieren meter dinero ahí pues resulta que entre la diferencia entre el valor cuando le diste la stock option la diferencia entre el valor en el mercado en ese momento el al cabo de unos años la puede ejecutar y con eso puede ganar muchísimo dinero casi todos los empleados en Estados Unidos lo que quieren es sentir que están contribuyendo al crecimiento de la empresa sentir que están apoyando a la empresa y que esa revalorización de las stock options que les da es su pago adicional a su salario su salario podrá ser más alto o más bajo pero donde ellos creen que está realmente el interés la apuesta el posible premio gordo de la lotería es que su empresa valga mucho más en bolsa eso les permite alinearse a todos los empleados con ese objetivo y que obviamente si alguien está ahí no trabajando pues el de al lado quiera quitárselo en medio porque va en contra de sus propios intereses no sienten que la empresa es algo ajeno a ellos sino que se sienten ellos como parte de la empresa esto era curioso pero más curioso aún era su nivel de especialización allí existe un es casi como el ejército cada uno tiene su función específica y es muy difícil que una persona que ha hecho una función específica le pongas a hacer otra yo en España estaba más acostumbrado a que la gente era mucho más polivalente que era capaz de hacer una cosa u otra o lo que las circunstancias exigieran allí no entonces yo tuve la mala suerte de que había cogido como director general a una persona que hasta entonces había hecho marketing con lo cual de marketing sabía mucho pero de las otras seis áreas funcionales en las que los americanos dividían su empresa sabía bastante poco entonces bueno pues ese experimento de volver a crear una empresa en Estados Unidos salió mal afortunadamente en Alemania salió mejor ahí cogimos un alemán y también nos dimos cuenta un poco de la diferencia en la flexibilidad del trabajo en Alemania o aquí porque allí cuando creabas una empresa la administración te ayudaba es decir por ejemplo imagínate que la empresa no tenía beneficios o tenía problemas para pagar sueldos pues la empresa la administración lo que hacía era poner a las personas en formación y pagarles el sueldo que no podía pagar la empresa pero así la empresa no perdía la oportunidad de tener esos empleados con lo cual se permitía que el know-how creado por el empleado en la empresa no se perdiera no se difuminara porque uno de los problemas que estamos viendo hoy en día en la crisis es que desaparecen muchas empresas y las personas que trabajaban en esas empresas que sabían hacer algo se dispersan hacen otras cosas o dejan de hacer cosas y se pierde absolutamente todo el valor de la empresa en ese sentido el mercado alemán era mejor que lo que es ahora el mercado español bueno sigo en el año 2000 yo no sé si esto se parece un coñazo porque puedo pasar a otra cosa bien si estamos en el año 2002 2003 y empezamos a internacionalizarnos otra vez de ahí es donde venían todo esto claro mientras tanto en España nos iba muy bien aquí fuimos dos veces finalistas al premio del príncipe Felipe yo fui presidente del jurado del premio del príncipe Felipe todas las empresas grandes y pequeñas bueno fundamental grandes utilizaban nuestro sistema para evitar fugas de información para nos habíamos metido en el desarrollo del DNI electrónico bueno yo creo que un poco hicimos un poco de todo de hecho esto que decía aquí claro eso debéis tener por aquí alguna noticia de cuando fuimos al Nasdaq pero en aquel momento empezamos a preparar un poco eso la inyección de capital afortunadamente digo afortunadamente nos pilló el tema de la crisis financiera en el 2008 porque si no probablemente nos hubiéramos metido en otro tipo de empresa igual que cuando me compró McAfee una empresa radicalmente diferente a la que yo sé manejar yo sé manejar una empresa ya digo familiar menos de 50 empleados ya a partir de 50 ya me siento un poco incómodo que sea muy ágil que sea capaz de hacer cosas muy rápidamente independientemente del problema financiero porque claro pensad que yo todo lo que he hecho en mi vida ha sido autofinanciado yo nunca he pedido un crédito nunca he pedido a un inversor que meta dinero sino que lo que he intentado ha sido reinvertir todo lo que hacíamos y eso es una manera absolutamente anormal de crecer ya digo es una manera muy acotada porque el hecho de no tener dinero te limita pero también es una manera muy segura es la mentalidad de un tendero mi padre era empresario pero él mismo y lo que me enseñó es a no gastarte más de lo que tienes punto y eso es lo que intento hacer toda la vida no pedir dinero a alguien y de hecho en algún caso he despedido a algún director general que había contratado porque él decía no no si es que ahora estamos en un periodo en el cual lo que hay que hacer es endeudarse pedir créditos a los bancos y bueno porque ellos invierten como en la burbuja de internet y si les da igual porque con que una de las inversiones salga bien compensan las demás digo pero tú me estás diciendo que eres capaz de ir a un banco sabiendo o creyendo que te da igual no pagar si no hay que pagar porque quiebras y con toda la cara dura y esto tú lo querrías para ti o sea te gustaría que y si no lo quieres para ti porque lo quieres para el banco desde luego no era mi mentalidad y no digo que no sea la generalización esa o lo general eso lo que digo es que me considero mucho más seguro invertir autofinanciarse y crecer por el crecimiento interno aunque no crezcas todo lo grande aunque veas que los de al lado crecen mucho más rápido y al final el batacazo lo pagarán otros pero prefería crecer orgánicamente pero no era eso lo importante lo importante es que cuando estábamos en el año 2006-2007 tuve por primera vez un iPhone pero no el iPhone 3G que yo aquí el anterior y yo cuando vi el iPhone yo no era hasta entonces yo creo que no había hablado nunca de Apple no tenía relación yo me dedicaba a Windows hacíamos soluciones para Windows y Apple no tenía ni idea entonces cuando vi el iPhone dije joder pero esto o sea yo tenía mi Motorola aquí y mi iPhone aquí y decía recuerdo que además en el gobierno vasco nos habían contactado además porque querían un poco que ayudáramos con estoy saltando muchas de las cosas que hemos hecho pero después si queréis podemos entrar más en eso pero el gobierno vasco nos pidió que si podíamos ayudar es a mejorar la innovación en el país vasco y yo les dije mira esto va a salir y creo que esto va a ser un bombazo además Apple necesita vender de estos 10 millones al final del trimestre estamos hablando de septiembre del 98 creo que es hasta diciembre del 98 yo te sugeriría que compraras un iPhone a cada accionado del país vasco y te convirtieras en el primer país Apple del mundo y es más que invirtieras dinero en comprar acciones de Apple porque si tú le compras a Apple los 4 millones de iPhones para el país vasco la revalorización que va a tener Apple va a ser segura con lo cual te lo va a pagar el mercado te va a pagar realmente esa inversión y te vas a colocar en una posición muy ventajosa de cara al mundo para poder aprovechar esto que está aquí estaban encantados nos fueron a llevar a ver a Eroski y Eroski le hicimos un software especial que lo que permitía era que en lugar de tener que ir a las tiendas a comprar antes de llegar a la tienda pudieras seleccionar fácilmente pim 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 y cuando llegabas a la tienda lo recogías y cuando lo vio si nos parece bien pero y esto no lo podéis hacer para todos los teléfonos y entonces me di cuenta de que claro que no estaban preparados para innovar estaban preparados para repetir lo que sabían en ese momento si había un Motorola un Nokia o no sé qué lo que querían es eso mismo pero para todos no querían apostar por uno aunque fuera mejor y entonces me di cuenta que no todo el mundo es igual de visionario no todo el mundo es capaz de apostar por las cosas hay gente que es más se siente más cómoda repitiendo lo que sabe que intentando arriesgarse algo nuevo bueno el caso es que que bueno al final hubo un cambio de gobierno salió el PNV entró el PSOE y se acabó el tema de ayudarles a innovar pero a mí el caso es que el ver el iPhone habíamos hecho antes una spin-off para hacer seguridad en móviles para Windows Phone y tal y se pegó también una galleta pero en cambio en el iPhone lo que vi es fue unas posibilidades enormes de desarrollo y entonces lo que te voy a plantearme en el 2008-2009 es bueno aquí tenemos una empresa que se llama Secure que hace seguridad y tal y está bien pero a mí es que no me motiva seguir haciendo seguridad para Windows porque además creo que esto que está aquí que es un dispositivo móvil va a cambiar mucho el paradigma y tenemos que aprender como si empezáramos desde cero igual que habíamos empezado desde cero haciendo el antivirus al revés pues ahora había que empezar desde cero intentando fabricar tecnología para Apple un sistema que ni conocíamos ni nos habíamos metido en muchos años para hacer software para Apple ya sea un iPhone o un iPad necesitas un Mac no lo puedes hacer desde un PC con lo cual me vi obligado a comprar un Mac y acababa de salir esto que era un Mac Air bueno la generación tres veces anteriores a esta yo la primera vez que vi esto dije Dios no sé qué está haciendo toda mi vida con un PC como este cuando existe un Mac como este pero no no por el diseño que también no por el peso que también la batería sino por la estabilidad que tenía eso es que eso se basaba en Unix y eso no había quien lo tumbara es decir mientras que esto era un sistema muy abierto donde cualquiera podía poner cosas y estaba lo mismo que con los antivirus obligado a estar cambiando cada dos por tres en eso no había quien lo tumbara eso no necesitaba seguridad sin embargo habría unas opciones inmensas diferentes en la seguridad bueno esto mismo que tenéis aquí por ejemplo fue una tecnología que hicimos pues para hacer presentaciones en las cuales tú puedes ver vídeos o voy a poner lo mejor esto fue lo primero que hicimos esto me servía a mí para hacer presentaciones y que la gente pensara que éramos muy innovadores después nos metimos en bueno ya que sirve para esto porque no sirve también para ver contenidos es decir porque no puedo coger yo cualquiera de las series que quiera y al hacer clic bueno os he despertado la idea es que poder colocar toda clase de contenidos en un muro tridimensional infinito para que pudieras escoger lo que quisieras nos parecía que en aquel momento era la mejor manera visual para hacerlo en un PC pero en el momento en que vemos que la cosa va a ir al móvil pues yo decidí que esto que era una tecnología que le llamamos web 3.0 que no merecía la pena ni siquiera intentar comercializarla porque es que yo creía que esto ya estaba muerto antes de que hubiera nacido entonces si esto nos hubiera costado fabricarlo dos años hubiera sido otra 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 gran galleta como nos costó aproximadamente un mes hacerlo pues fue fue menos problemático insisto en que si queréis innovar o lo hacéis rápido o mejor que no lo intentéis es esencial el tiempo y entonces empezamos a hacer cosas para para ipad bueno ipad no sabía todavía primero para iphone y después para ipad pues es que así que sí al final funcionaba esto no nos importa que cambie ¿alguien tiene alguna pregunta mientras para para amenizar? ¿alguna pregunta? vale 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 Y si todo va bien, deberíamos poder... Ah, esa parte es pequeñita. Bueno, ahí deberéis estar viendo mi iPad, pero me parece que no es suficientemente... Vale. Vale. La ventaja de... Bueno, esto es un software que a lo mejor es interesante si queréis hacer una presentación porque es mucho más cómodo utilizar un iPad y hacerlo inalámbricamente, directamente se llama Air Survey y te permite convertir o un Mac o un PC en un Apple TV y por tanto puedes proyectar... Bueno, ¿cuántos de vosotros tenéis un iPad? Bueno, enhorabuena y lo siento por el resto. ¿Y esto qué le ha pasado? Bueno. ¿Cuántos de vosotros sabéis programar? ¿Podéis levantar la mano? La mitad. ¿Cuántos de vosotros tenéis Twitter? ¿Cuántos de vosotros les funciona la Wi-Fi aquí? ¿Qué suerte tenéis? Bueno, pues no os lo voy a poder enseñar. Bueno, la primera cosa que hicimos cuando nos decidimos hacer software para el iPad fue esto, se llama TV Tweet. Esto fue el debate entre Rajoy y Rubalcaba, Manuel Campo Vidal nos dijo, oye, mira, nos parece interesante que vaya a haber un debate entre Rajoy y Rubalcaba, pero nos gustaría poder no solamente ver la televisión, sino ver Tweet al mismo tiempo para poder hacer el seguimiento de lo que pasa y al mismo tiempo estar viendo Twitter y la televisión. Entonces le hicimos este producto en una semana. La idea es que pudieras ver en cualquier sitio la televisión y al mismo tiempo Twitter para que pudieras seguir, esto es lo que está poniendo ahora mismo en televisión en tiempo real, pero si lo ponías en vertical, y lo desbloqueo, aquí añade Twitter, como veis probablemente no se pueda ver, pero bueno. El caso es que esto lo que permitía es escoger distintos canales de información para ver distintos canales de Twitter al mismo tiempo que cualquiera de las televisiones que había. De hecho lo hicimos no solamente para las televisiones españolas, sino para ver qué se decía en la CNN, en la Aljazeera, bueno, cualquiera de las cadenas. Porque nos parecía que esto, y estas son las posibilidades que probablemente el que tenga un tablet de Android, aunque vaya más rápido, no se pueden hacer, porque cuestiones de lo que el sistema operativo puede hacer o no puede hacer. En cualquier caso, bueno, televisiones y radios, la aplicación es gratuita, aquellos que tengan iPad, que se la descarguen si quieren, porque es gratuita. En cualquier caso, para nosotros esto fue una especie de test si podíamos hacer una aplicación para el iPad y cuánto esfuerzo nos costaría para hacer una aplicación para el iPad. He mentido, en realidad no costó una semana hacerlo, costó un mes aprender a hacerlo y una semana en hacerlo una vez que habías aprendido a hacerlo. Si a alguien le interesa desarrollar para iPad, ¿a alguien le interesa? Hay un curso en Stanford, que es gratuito, que es muy bueno para aprender. Esto, lo que he intentado ahora más bien es daros cosas prácticas que podéis aplicar. En Stanford, Apple lo que hizo fue poner a un buen profesor, grabar unas clases, y además cada año la he ido repitiendo, mejorando con las distintas versiones, y esa ha sido la formación de la mayor parte de la gente que sabe programar para iPhone o para iPad. Lo que necesitáis para programar para iPad o para iPhone es tener un Mac, ver ese curso, ya digo que son 17 lecciones de una hora, y no tener miedo a hacer cosas. Yo os recomendaría que si tenéis un Mac, que aquí he visto bastantes, o algunos, que por lo menos intentárais, por lo menos por curiosidad. Yo os podría demostrar que puedo hacer aquí una aplicación en menos de un cuarto de hora. También os podría demostrar que la puedo hacer para el PC, pero el asunto es que me parece que tiene más sentido hoy en día hacerla para un dispositivo móvil que para un PC. Bueno, con esto lo que vimos es que lo que importa son las personas. Lo que importa no es una empresa, lo innovadora, cuál es el mercado, a lo que se dedique. Lo que importa es que sea capaz de adaptarse, y que sea capaz de reinventarse, y que sea capaz de volver a hacerse de cero si es necesario. De hecho, a mí es que me gusta vivir así, o sea, me gusta, si no, me sentiría muy aburrido haciendo la misma cosa toda mi vida profesional. Bueno, una vez que hicimos eso, lo que pensamos es en hacer otra serie de aplicaciones. Cuando se enseñó antes la tecnología esa para ver vídeo, que bueno, no he metido mucho en ello, se basaba en que para Defensa hicimos hace muchos años un sistema para intentar aprovechar la invisibilidad. Yo no sé si conocéis los estudios sobre... ¿Habéis visto alguna vez en internet un vídeo sobre un gorila? ¿Conocéis ese vídeo? Sí, ese. ¿Tú lo conoces? Os lo podría poner, pero no sé cómo vamos de tiempo. ¿Son las 10? Vamos, bien. Entonces, si puedo, lo coloco. Es para que veáis cómo funciona vuestro cerebro, porque es que... Bueno, lo tengo aquí en el PC. Si alguien interesa después... Básicamente, vuestro cerebro, vuestra parte consciente del cerebro, se fija en unas cosas, en muy pocas cosas. Aproximadamente llegan unos 10 megabits de información por vuestros sentidos cada segundo y vuestro cerebro es capaz de procesar unos 40 bits por segundo. O sea, todo vuestro cuerpo, todo vuestro sistema nervioso, es un sistema de simplificar todas las señales eléctricas que llegan a vuestro cuerpo, intentar simplificarlas y tomar decisiones a muchos niveles y después conscientemente solamente os dais cuenta de muy poquitas cosas. Esto era la base para lo que habíamos hecho tanto del tema del gorila, para la defensa de intentar conseguir que la gente fuera invisible. Ellos nos pedían si se podía hacer invisible un soldado. Y cuando hicimos eso pensamos también en dar la vuelta, es decir, si se puede hacer invisible un soldado significa que lo que no ves te lo puedes quitar de la imagen, es decir, la podrías comprimir mucho más. E hicimos un sistema de compresión que se llama All Drive que se permite comprimir los vídeos casi tres veces más de lo que existe, que hoy en día lo estamos explotando mucho para dispositivos móviles. Entonces, una de las compañías que creé desde ese momento, que los que tengáis internet a lo mejor podéis ver un poco de qué va, se llama All Drive, alldrivevideo.com, lo podéis ver ahí de qué va. Lo que va es el aprovechamiento de ese algoritmo de compresión que hicimos hace muchos años para defensa y que ahora tiene mucho sentido para los teléfonos móviles. Porque en los teléfonos móviles 3G es un ancho de banda limitado, cada vez hay más demanda de ver vídeos en internet y sin embargo, el ancho de banda de la 3G no te lo va a dar. Entonces, o comprimes la imagen o es imposible ver vídeos. Pero igual que yo os he enseñado cómo se puede ver la televisión aquí, os puedo enseñar, pues cómo poner, tener, yo qué sé, lamento que esto sea así, pues una colección de películas o puede ser, yo qué sé, una serie en concreto. Aquí puedes ver todos los capítulos de una serie, las distintas temporadas de la serie o puedes ver, esto lo estamos haciendo para la televisión española ahora, pues una concreta serie, pues que puedas ver en todo momento la serie. Y estés donde estés, por streaming, puedas ver la serie, pero como está comprimido tres veces más, se permite ver sin apreciación de la calidad. Esa fue una empresa que fundamos hace unos 4 o 5 años y otra vez, desde pequeñito, con la idea de que crezca autofinanciándose. La siguiente cosa que hicimos fue, como habíamos trabajado en el DNI electrónico, ya me he salido del PC, pero uno de los problemas que tiene el DNI electrónico es que lo tenemos todos. Tenemos 35 millones de DNIs emitidos y sin embargo, no lo utiliza nadie. La administración electrónica es prácticamente inexistente. No podemos ahorrar en la administración pública porque hay muchos más funcionarios de lo que se necesitaría si estuviéramos aprovechando la tecnología. Lo que ocurre es que el DNI electrónico no se utiliza porque la tecnología que había para hacer cualquier cosa necesitaba es meter el PIN y la gente no se sabía del PIN. Entonces, hicimos una tecnología para poder utilizar el DNI electrónico sin meter PIN. Lo hicimos para Telefónica y lo presentamos también hace cuatro años, me parece, en el Mobile Congress. Fue el producto de estrella de Telefónica que lo llamaban el DNI móvil. La idea era si el DNI lo podía portar al móvil para que hiciera las cosas. Una vez que hicimos esa tecnología y vimos que la política de Telefónica era hacerlo solamente para un dispositivo concreto de Samsung porque tenía mucho miedo al iPhone, dije, bueno, pues para el iPhone lo haremos nosotros. E hicimos una cosa que se llamaba DNI Web. En DNI Web yo tengo aquí metido mi DNI electrónico. No solamente sirve para hacer las mismas cosas que podría hacer de donde estoy, sino que además me da un código BIDI dinámico para que puedan en todo momento comprobar si este DNI es auténtico o no es auténtico, es vigente o no es vigente. Pero lo hicimos por otra cosa. Lo hicimos porque el 112 nos dijo, tenemos un problema con Twitter. Y es que a veces a lo mejor alguien tiene un problema y nos manda un tuit diciendo, necesitamos ayuda. Y no sabemos qué hacer. Porque pueden pasar dos cosas. Puede pasar que le hagamos caso y vayamos y sea una broma. O puede pasar que no le hagamos caso, no vayamos y sea de verdad que todavía es peor. Nosotros necesitaríamos una manera de identificar adecuadamente a las personas por Twitter. Esto es una necesidad no solamente para Twitter, para Facebook, para Twitter, para Google, para todos. Es decir, cualquier sistema de identificación basado en usuario y contraseña no vale. No vale porque es fácilmente manipulable. Mientras que una tarjeta electrónica como un DNI electrónico lo que contiene es un chip que es incopiable. El hecho de que yo tenga aquí mi DNI electrónico y que este chip no se pueda hacer un duplicado hace que este elemento físico sea incopiable. El que me lo robe podrá hacer algo, si conoce el PIN, pero si no me lo roban, nadie puede hacer nada por mí. Nadie me puede suplantar. Esto que en España fuimos pioneros mundiales de utilizar el DNI electrónico, no hemos sabido explotarlo, hemos sabido inventarlo, si quieres, o hemos sabido implantarlo, o ha habido alguien que lo decidió implantar, pero desde luego la industria no hemos sabido sacarle provecho práctico, o al menos todo el potencial que tenía. Porque ahora mismo en Internet el anumato es un problema, ahora mismo los americanos están metiendo trollanos en todas partes para intentar monitorizar qué es lo que se hace en los ordenadores, pero no tienen resuelto el problema de la identidad. Pero claro, el problema del DNI electrónico es que los que son pioneros tienen el problema de que vienen los sintios y se los comen. En nuestro caso, al ser los primeros, pues hicimos un DNI electrónico que obligatoriamente tiene que ser en un PC con un lector o en un Mac con un lector. No puede ser un iPhone o un iPad porque no hay lectores para un iPhone o iPad. El mismo problema que tiene el DNI electrónico lo tiene la tarjeta MV, la tarjeta Visa, American Express, que es una tarjeta que también le metes un chip, por la misma razón, para evitar que te dupliquen la banda magnética y te suplanten los pagos, pero el problema está en que el chip lo tienes que leer en algún sitio. Por tanto, no está preparado todavía para unir, casar una tarjeta con chip con un dispositivo móvil. Un dispositivo móvil necesitaba, por tanto, un sistema para identificarlo, para garantizar la identidad, para que el 112, si alguien le llamaba por Twitter, oye, tenemos una urgencia, que te lo creyera si fueras. Y fue lo que nos pidieron. Y como nosotros habíamos hecho el tema del DNI electrónico, pues lo que hicimos es eso que os enseñaba, que no sé si se verá atrás del todo, pero vamos, que es básicamente meter mi DNI en mi móvil. La ventaja de meter mi DNI en mi móvil es que si yo quisiera en un momento determinado cualquier tipo de cosa, lo podría hacer con un clic. O sea, básicamente, yo toco aquí y le digo, ¿qué es lo que quiero? Llamar al 112, a la policía, simplemente toco, y esto es como una central de alarmas que algunos tendrán en su casa, pero la tienes a nivel personal. Estés donde estés, puedes pedir una información de urgencia. Con la ventaja de que cuando tú das aquí, automáticamente va por Twitter, que nos parece más fiable que estar esperando al 112 a ver que coja la llamada y la clasifique, va a Twitter, va identificada, va geolocalizada, sabe dónde está la persona, porque no sabéis que en las ambulancias muchas veces se muere la gente porque no llega la ambulancia a encontrar a la persona. Va el tío de la ambulancia con un callejero al mismo tiempo que el otro va conduciendo y a lo mejor resulta que el callejero está mal, en el navegador no aparece, la persona no está justamente donde se había dicho y la persona se muere. Entonces nos parecía que tener todos, bueno, ¿quién no tiene aquí un smartphone? Puedo levantar la mano, a ver si es más fácil. Vale, todos tenéis un smartphone. Tenéis algo que puede geolocalizaros y que podría servir perfecto para hacer una central de alarmas personal. Bueno, pues hicimos ese producto para eso. Claro, al hacer eso nos vimos, por ejemplo, intento explicaros que las cosas van encadenadas, que las cosas pasan por algo, que no sabemos muy bien por qué, pero que las cosas, juntas una cosa con otra e innovar es mezclarlas, no es inventar cada una de las dos. Pues vimos que, por ejemplo, existen defibriladores, hay una ley para tener defibriladores para algún ataque cardíaco y los tienes en los grandes almacenes, los tienes en los aeropuertos, hay una serie de locales donde tienen que estar, pero no hay un solo mapa de dónde están los defibriladores. O sea, si de ahí mismo me da una mía un ataque de corazón, no sabrís ni a dónde llevarme. Podéis llamar al 112, esperar a que venga y dependiendo de lo que le pase con la centralita del 112. Mientras que incorporar una capa de mapa de defibrilador a Google Maps es muy fácil y permitiría que cuando tienes un problema, si llega la ambulancia, fantástico, pero si no llega la ambulancia que pudiera saber dónde está el cardiólogo más cercano, el defibrilador más cercano. De ahí, esa tecnología también derivó en otra cosa para localizar mascotas. Cuando tenemos una diputada cuando enseñamos esto, dijo, mira, el año pasado estuve en Estados Unidos y el problema que tenía es que se nos perdió el perro que teníamos. Y claro, no se va a ser el drama que fue esto. Durante una semana buscando al perro. No se le podría poner al perro, como has hecho con el DNI electrónico, pasarlo al móvil, un chip o algo para estar al perro. Bueno, pues hay otra rama que está construyendo un dispositivo que lo pones en el perro y directamente lo lo geolocaliza con una tarjeta SIM para que puedas localizar la mascota si la pierdes. Y eso también sirve para personas con Alzheimer o personas que se pueden perder. Pero estas son de las cosas que yo llamo innovación incremental, no innovación disruptiva. Innovación disruptiva es quizás más difícil porque no es juntar esto con esto, con esto, sino es darte cuenta de que pasa algo radicalmente diferente a lo anterior o aprovechar una oportunidad radicalmente a lo anterior. El hecho de que aparezca un móvil y decir, oye, mira, voy a apostar por eso porque creo en eso, es una decisión no racional. Esto no es un plan de negocio. Yo no creo en los planes de negocio. Bueno, si habéis escuchado todo el rollo que os estoy metiendo, desde luego no creo ni en inversores, ni en planes de negocio. Yo pienso que, pero, si yo creo en lo que yo hago, ¿para qué lo voy a compartir con nadie? Prefiero quedármelo yo todo. No es mi tesoro, pero vamos, prácticamente. O sea, lo que intento decir es que si no necesito el dinero para crecer, no voy a tener el dinero para ver si crezco más. Pues en este caso, la innovación disruptiva está muy sujeta a lo que hacen los demás, no solamente a lo que haces tú. A darte cuenta de qué es lo que hacen los demás y no solamente a lo que haces tú. Pues yo he hablado de cuatro o cinco cosas. Seguro que me sigo hablando de un montón de cosas, pero bueno, como todavía tengo tiempo y seguro que hay tiempo, pues, le voy a contar cuatro o cinco cosas que pueden volver a cambiar. No, el problema es que las cosas están cambiando tan rápidamente. Por ejemplo, hay una cosa que se llama Muse, que es una banda que permite leer las ondas alfa del cerebro, que es las que miden la actividad cerebral que tienes y además también tiene un acelerómetro para saber la posición. Y otro base esencial, no está disponible hasta finales de este año. Bueno, ¿cuántos conocéis Kickstarter.com? Vale. Yo os recomendaría que mirarais los proyectos que están ahí, porque realmente la gente que quiere innovar o la gente más innovadora está ahí. No solamente es gente innovadora porque tienen buenas ideas, sino gente innovadora que son capaces de ponerla en marcha. Y a mí lo que más me sorprende de los proyectos de Kickstarter.com es que son proyectos muy baratos. O sea, son gente que nunca necesitaría a un inversor financiero que solamente busca proyectos de más de 20 millones de euros. Son gente que se dedica a hacer cosas por 10.000, 15.000, 100.000, pero no más de eso. Digo esto porque hay varios proyectos en Kickstarter.com que estarán a final de año a los cuales habría que echarle un ojo. Yo creo que la observación tecnológica, estar pendientes de qué es lo que sale para ver cómo aprovecharlos es fundamental. He dicho MUSE, MUSE es una banda que lee las ondas alfa y también las señales eléctricas del cuerpo. Y es que se ha avanzado mucho en el conocimiento de cómo funciona el cerebro y cómo funciona el cuerpo. Y algunos de los avances son realmente sorprendentes. Por ejemplo, yo no sé si sabéis que si yo cojo y miro las ondas cerebrales que tengo, yo quiero mover el brazo y digo, mueve el brazo. Bueno, pues si yo miro la señal eléctrica que va por el brazo, esa señal se emite 200 milisegundos antes de que yo sea consciente de que me han dado la señal de mover el brazo. Dicho de otra manera, vuestro brazo no se mueve porque vosotros queréis moverlo. Vuestro brazo se mueve porque algo inconsciente en vosotros dice moverlo. Y después vuestro consciente se ha dado cuenta de que el brazo se ha movido. Pero no ha sido la acción volitiva vuestra de decir, he movido el brazo. Esto que me puede parecer rarísimo y a mí también, es decir, que yo no soy dueño de mi libertad, sino que hay algo oculto en mí que es el que me maneja sin que yo lo controle. Eso lo que permitirá será reprogramar a la gente que no puede andar. Yo no sé si sabéis que por ejemplo que había un médico en... Un médico no, era un... No sé, pronto, le decía que tenía estudios. A su hijo le sesgaron la médula espinal en un accidente y le dijeron que no podía andar. Y el tío le fabricó un aparato para que el tío estuviera enseñándole a andar. Y al final acabó de andar. Es decir, sus piernas aprendieron a andar a pesar de que no necesitaban las señales del cerebro para decirle cómo andar. Es decir, el proceso de andar no tenía que ver con el cerebro, tenía que ver con sus propias piernas. Ese aprendizaje estaba en sus propias extremidades inferiores, no en su cerebro. Yo, lo que me gustaría intentar deciros es que nada está dicho, que es que cualquiera de los prejuicios que podemos tener, ya sea que la tierra es plana o que todo, en un momento determinado puede cambiar. Y tenéis que estar listos a aprovechar ese momento de cambio porque es una gran oportunidad. Y ahora mismo tenemos varias grandes oportunidades. La primera es que la deuda americana de 13 trillones de dólares probablemente les lleve a un default. Eso cambiaría mucho como serían las cosas. La segunda es que los dispositivos móviles y que todos estemos interconectados permiten acciones mucho más genéricas. Permite que la innovación sea mucho más rápida. Yo, si hubiera contado esta conferencia hace ocho años, pues diría, sí, tenemos internet y una pyme puede empezar a exportar fácilmente a través de internet. Pero ahora que realmente estamos todos conectados por Twitter, Facebook o cualquier, LinkedIn, cualquiera de las redes sociales, nos enteramos mucho más rápido de las cosas. No nos enteramos de las cosas porque las dice el telediario. Es más, yo cuando veo el telediario a veces me muero de risa porque están diciendo como novedad una cosa que hace más de cuatro años que existe. Nos enteramos mucho más rápido por internet de las cosas que nos enteramos por la tele. Y o estáis atentos a las nuevas cosas o desde luego no podéis aprovecharlas. Os ponía un ejemplo el tema de Muse. Yo creo que una banda que permite correlar las señales conscientes, las señales alfa del cerebro con el movimiento que hace eso va a permitir reprogramar como decía pues gentes con problemas neurológicos severos. Y es una oportunidad. Otro proyecto de Kickstarter, bueno, no de Kickstarter, empezaré por Google. Google Glass que prácticamente ¿habéis visto alguno? ¿habéis jugado con alguno? Google Glass plantea retos importantes con respecto a utilizar el reconocimiento de personas que eso es una tecnología existente hace mucho para poder tener una ventaja frente al de al lado. Si tú puedes inyectar información sobre ti que yo no te conozco de nada pero resulta que Google Glass puede consultar en Google Image cuál es tu cara y con que tengas en un perfil de esas redes sociales tu foto ya sé tu nombre puedes saber un montón de información de ti. Me coloca una posición de ventaja frente a ti. Si hablamos de Google Glass pues tú lo vas a ver porque será una cosa parecida a esto esto era una cosa como hace muchos años de eso pero tened en cuenta que Microsoft está trabajando en unas lentillas desde hace más de 5 años en la Universidad de Seattle unas lentillas que no solamente sirven para inyectar o proyectar imágenes directamente dentro del globo ocular sino también medir cosas como el azúcar en sangre o cuál es el nivel de determinadas proteínas en sangre es decir que tiene una aplicación además de médica una aplicación visual claro yo creo que Google Glass el problema que tiene es que o nos acostumbramos a ver a gente con una cosita así y eso tiene un problema estético y a mí yo me conseguí operar para quitarme las lentillas hace 5 años con mano metibular con gafas sentiría que volvía a empezar pero unas lentillas no me importaría llevarlas porque las lleva muchos años y poder inyectar directamente en el globo ocular imagen en color permite que el ordenador esté integrado en ti cojamos esa idea pero es que esto no es una idea esto es un desarrollo que van 5 años trabajando en ello si queréis buscar en la universidad de Seattle Microsoft y lentillas y seguro que aparecerá si lo unimos con micrófonos de conducción ósea es decir que simplemente por tener aquí tocando un hueso yo voy a oír de hecho Google Glass tiene un micrófono de conducción ósea es decir oyes sin necesidad de tener este artilugio si lo juntáis con conocéis lo que es Leap Motion ¿alguno? levanta la mano 2, 3 Leap Motion es un interfaz parecido al de Minority Report básicamente es una cajita como esta que tiene unas cámaras aquí y que es mucho más preciso que lo que tenéis dentro de la consola de juegos que básicamente tú puedes mover las manos por encima y manejar el ordenador sin necesidad de tocar pues tener ratón virtual teclado virtual simplemente moviendo las manos eso se ha retrasado y van a empezar a entregar los primeros en mayo creo que ahora están en julio pero era un proyecto de Kickstarter pero el siguiente proyecto de Kickstarter que se llama MYO ¿alguien conoce MYO? Mío es una banda que te la colocas en el brazo y lo que mide son las señales bioeléctricas que mandas al brazo cuando no hace falta que estés con unas manos en frente de un dispositivo todo esto lo podéis buscar o sea si lo vais buscando porque yo aquí no os lo puedo enseñar en los vídeos creo porque me ha fallado la conexión y wifi pero MYO layup motion la ventaja de tener un brazalete es que no hace falta que estés encima de sino que estés donde estés moviéndote vas a poder gestionar las cosas en función del gesto que hagas estarás dando la información al sistema que tienes lo que intento decir es que ahora mismo la guerra entre IOS Android el operador uno u otro esto dentro de 5 y 10 años estará absolutamente obsoleto porque vosotros seréis parte del dispositivo no 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 llevaréis un ladrillo como este nunca más sino que está integrado dentro de vuestras funciones vitales una sonda que os mida como estáis una y además que os proporciona información yo cuando cuento esto tengo que dar una conferencia entre la presidenta de Microsoft y la presidenta de Google en un evento de turismo dentro de 15 días y claro lo que tengo que decir es pero y esto ¿cuál es el problema aquí? el problema es que en España si no funciona aquí la wifi o no funciona en todas partes la wifi ¿qué hago? cuando entre en España me deja de funcionar la lentilla y me deja de funcionar el brazalete y no puedo comunicarme y de repente es como si existe un error es un problema es un problema porque claro normalmente cuando vas a otro país tu tarjeta 3G no funciona y no te funciona o 4G no te funciona por razones de identidad para evitar dar una tarjeta a un desconocido yo fui a Francia y ni pagando lo que pagaba me daban una tarjeta SIM no era un problema de pagar era un problema de que si no te tenía identificado perfectamente no te la daban y por tanto estabas desconectado del mundo así que tienes que irte a un Starbucks con wifi o poco más si no conseguimos radiar si no conseguimos una red de comunicaciones para que en España en cualquier parte se pueda tener esto nuestras posibilidades de seguir explotando el turismo como lo estábamos explotando hasta ahora se reducirán bastante ¿cuántos conocéis Oculus Rift? bueno tú vas a sacar sobre saliente aquí ¿no? Oculus Rift bueno seguro que visteis habéis visto alguna película porque hace más de 25 años de realidad virtual donde tenías unas gafas que veías las cosas y tal esto creo que hasta en la película esta de ¿cómo se llama? de seducción que le hacen una trampa bueno da igual el caso es que unas gafas virtuales para ver las cosas esas gafas reales que funcionaban eran carísimas 30 o 40 mil dólares bueno pues un proyecto de Kickstarter se planteó hacerlas por 300 dólares fue el segundo proyecto más exitoso en Kickstarter ellos pidieron 200 mil dólares para hacerlo y recibieron 3 millones de dólares para hacerlo la ventaja de Kickstarter es que la financiación que vas a recibir la vas a recibir de gente convencida es gente que te está comprando el producto antes de tenerlo es gente que está apostando porque ve que el producto es interesante no es un plan de negocio por lo que apuestas apuestas por que tú tienes que fabricar el producto que dices que vas a fabricar y por eso salen productos más rápidos y mejores yo la única empresaria que tenemos aquí lo que les sugeriría es que intentara buscar en Kickstarter un arranque de su idea no se ha hablado de bueno Oculus Rift a 200 300 dólares revoluciona absolutamente la industria de juegos porque meterte tú dentro del propio juego por tener unas gafas que de verdad no como estas sin unas gafas que de verdad te inmersa dentro del juego permite muchas cosas con respecto a la simulación con respecto al control remoto de cosas con respecto a por supuesto a los juegos y también con respecto a la publicidad yo me temo o sea temo el día que a Google se le ocurre encima meter en Glass en las lentillas de Microsoft en Oculus Rift o en cualquiera de otras cosas anuncios uno detrás de otro nos va a freír el cerebro ya verás ¿cuántos de vosotros habéis impreso en 3D? ¿y por qué? igual que existen sitios donde hacía las fotocopias yo cuando estudié ese día antes que me ponía a estudiar iba a una fotocopiadora y fotocopiaba ese día todos los apuntes de la asignatura existen sitios donde podéis imprimir en 3D esto es la tabla periódica de los elementos de una impresora 3D aquí podéis porque claro cuando veis ABS o cuando veis PVC pensáis que a lo mejor una impresora 3D solamente imprime plástico pero no oro, plata, platino, titanio, aluminio resina transparente hay toda clase de materiales una impresora 3D hay básicamente tres familias en piedra, en metal y en plástico y se puede modelar cualquier cosa la cuestión es si queréis descargaros Google Sketch hacer un modelo 3D que es sencillo y a partir de eso decirle fábricamelo tú la industria del manufacturing va a cambiar muchísimo precisamente hay muchos proyectos en Kickstarter de impresoras tamaño de aquí para abajo por menos de 300 euros el hecho de que tú puedas coger un producto y teniendo los datos que te lo fabrique la impresora va a cambiar también mucho cómo se mandan las mercancías de un sitio a otro a mí lo que me gustaría es que como personas innovadoras estuvierais ya jugando con eso porque están jugando los biólogos están fabricando están haciendo células están haciendo material óseo están haciendo lo que intento decir es que eso está al alcance de cualquiera ya estés en la India en Singapur o en España básicamente es cuestión de hacerlo no cuesta mucho o sea imprimir esto este es el conjunto de materiales posibles que hay pues probablemente por hoy por ahí tardan tardan casi un mes en darte la pieza pero a medida que haya más servicio pues más más harán pero que os tendréis que plantear primero si lo que queréis fabricar es como en mi caso puro software muy limpio no tengo que invertir solamente es saber hacer software o si lo que queréis es fabricar cosas físicas donde la fabricación es mucho más cara e importante y necesitas unas industrias tienes que por lo tanto saber chino para poder hablar con un buen proveedor en China no sé qué tipo de proyectos querréis hacer no sé si dependerá de lo que diga de vuestro empleador pero sí que creo que vais a tener que enfrentaros a un problema y es que se ha destruido mucho tejido de empresaria en España y que muchos de vosotros a lo mejor os tenéis que ver abocados a fabricar cosas vosotros a fabricar empresas vosotros a ser autónomos o buscaros la vida vosotros porque a lo mejor no hay no es tan fácil encontrar trabajo como podía ser hace 30 años menudos creo que toca un poco de todo no sé si si dejar un tiempo para preguntas si queréis que meta un poco más de rollo porque me siento un poco padre no podéis elegir entre que os explique en 5 minutos cómo hacer un programa de ordenador un programa de tablet que os explique cómo hacer un web ¿qué preferís? porque claro si vais a hacer vuestro currículo en una página en un papel no creo que os lo contrate nadie ahora si hacéis una página web probablemente tendréis más oportunidades de vender vuestro producto vender vuestro proyecto vender vuestro desarrollo vender no sé qué y que además se lo tienen que ver desde un dispositivo móvil para que cuando llegáis a alguien a enseñárselo lo que le enseñáis es mira esto es lo que hago no sé qué no sé cuántos y no esto es mi papel bueno son empresas que poseo entonces concretamente Air Video no Air Video es una empresa independiente de Secure la empresa se llama Air Video no perdona Air Video no se llama All Drive eso sí lo hizo Secure eso es de Secure si lo que pasa es que mira lo que hicimos para ese producto fue hacer un producto que pudiera leer el DNI electrónico y una tarjeta Visa simplemente por insertarla y lo que queríamos con ese producto era dárselo a los bancos para que la manera de entrar en tu cuenta bancaria a través de internet fuera insertar tu Visa que era la manera más segura porque nadie te la podía no puedes ser una mano y robarte la Visa y estuvimos hablando con tres bancos en España pero fue cuando en el 2008 apareció la crisis y entonces retrajeron absolutamente cualquier tipo de inversión tanto el BBVA como Caja Madrid iban a comprarlo de hecho aquí tengo prototipos de eso pero al no sacarlo ellos no vimos una aplicación práctica con respecto a la administración electrónica lo que vimos es que habían hecho un DNI electrónico pero no estaban interesados en la administración electrónica voy a ser políticamente incorrecto pero básicamente tú imagínate que eres el director de sistemas o un empleado de un funcionario de un sitio tú vas a trabajar para crear un sistema informático que te quede tu puesto de trabajo pues esto mismo pasa igual en cualquier gran empresa en la cual tienes un departamento de informática y le entregas una herramienta que permite optimizar su propio departamento o externalizarlo tienes unas reticencias naturales a innovar no pero son reticencias particulares que evitan que en realidad la empresa vaya para adelante y normalmente es que lo que ocurre es que un director general no delega o sea delega esa función en lugar de ver para qué le ayuda la empresa gracias a esto se me ha acordado otra cosa voy a contar cómo gané este año un millón de euros y además era una manera sorpresiva porque claro yo he contado cómo vendí empresas pero en febrero me llega otro empresario un amigo que tengo y me dice mira me llama un sábado oye mira tengo un problema el problema que tengo os cuento el problema para que veáis que todo es una oportunidad o que todo puede ser una oportunidad durante el gobierno zapatero y antes existían bonificaciones al empleo es decir si tú contratabas a alguien mayor de 45 años o a una persona que se había reincorporado o un menos válido había muchísimas bonificaciones al empleo y entonces para fomentarlo para que tú al contratar tuvieras un descuento en tu cotización a la seguridad social y entonces pues parece que las empresas no han sabido aprovecharlo porque el software Meta4 o el que sea no maneja bien esto además es un problema de regulatura importante porque hay 150 leyes diferentes y encima además la herramienta para comunicarte con la seguridad social hace que tengas que meter a mano uno a uno para cada trabajador que tienes cada mes las cosas con lo cual si tú tienes mil empleados y pudieras recuperar una cantidad de dinero cada mes pues resulta que tienes que meter cientos de miles de peticiones a mano a la seguridad social bueno el caso es que estas bonificaciones se traducían en que aproximadamente en media se podían recuperar unos 200 euros por empleado 200 euros por empleado porque como administrativamente puedes reclamar hasta 4 años atrás pues podías reclamar 48 periodos por número de empleados estamos hablando de centenares de miles de euros y millones de euros si la empresa tenía muchos empleados yo no tenía ni idea yo me dedico a la tecnología y esto no tenía ni idea y entonces me vienen aquí dos personas que lo que me dicen es mira había una empresa que se dio cuenta de esto y empezó a hacer auditorías a las empresas a mano llegaba una empresa pedía todos sus datos calculaba no sé qué no sé cuánto y al final le pedía a la seguridad social que le devolvían el dinero que le correspondía y durante dos años pues ganó unos 50 millones de euros tanto ganó que lo que hizo el gobierno del PP el año pasado fue decir a partir del 31 de julio del 2002 2012 ya no hay más bonificaciones como las que había y se cargaron casi todas las bonificaciones que había pero claro como podías pedirlo cuatro años atrás lo que hicieron en diciembre fue incluir otra cosa que era desde el 31 de marzo del 2003 hace un mes y medio ya no solamente se pueden pedir tres meses para atrás no 48 meses para atrás con lo cual con una cosa se cargaban las bonificaciones y con la otra se cargaban la posibilidad de reclamar a posteriori o sea a priori entonces estos señores lo que habían hecho era darse cuenta que existía esta empresa esta empresa le ha hecho el trabajo a una empresa su director de persona dijo esto es una buena idea que se salió de la empresa para montar su propia empresa y ser su competencia y de esta segunda empresa es donde llegaron a mis amigos que les habían utilizado como canal comercial como conseguidores oye mira si tú me llevas a esta empresa esto conoce mucha gente muchos directores generales de empresas si tú me llevas a esta empresa pues resulta que yo comparto contigo el beneficio ellos trabajaban a margen puro es decir yo te hago todo gratis pero vamos a medias de lo que se recupere entonces el problema es que estos se habían empezado a trabajar tenían ya 200.000 empleados de muchísimas empresas pero la empresa estaba absolutamente colapsada porque haciendo a mano todo esto necesitaban casi un año por ejemplo el Banco Popular recuperó 13 millones de euros con un equipo de 20 personas durante dos años trabajando 13 millones de euros su problema era que no tenían la capacidad tecnológica para hacer esto y entonces es donde se les ocurrió mi nombre entonces me llama este y me dice oye mira tenemos este problema ¿no podrías hacer tú algo para automatizar esto? sí me parece muy fácil entonces lo que hicimos fue un sistema experto que se comunicaba con el ordenador de la seguridad social directamente y lo que hubiera sido imposible que alguien tecleara 150.000 órdenes para solicitar los 48 periodos de los 1.500 empleados que tenía lo nuestro lo hacía en dos segundos en dos segundos se comunicaba con la seguridad social le pedía todos los datos cruzaba toda la información rellenaba todos los formularios o sea creo que hemos recuperado unos 9 millones de euros hasta el 31 desde el 15 de febrero que me lo dijeron hasta el 31 de marzo lo más sorprendente vino después porque claro cuando la seguridad social tiene que analizar las pilas de papel porque no dejaban hacerlo electrónicamente o sea no podías entregar el documento electrónicamente tenías que hacerlo en papel cosa que me enervaba tener que imprimir toneladas de papel para llevar los formularios yo no lo hacía pero en concreto me enervaba el gasto en árboles lo más sorprendente es cómo lo procesa la seguridad social a mano es decir todos estos papeles se distribuyen entre todos los funcionarios que haya para revisarlo corregirlo y después aceptarlo claro además están alucinados porque la competencia lo hacía todo a mano y nosotros es todo informático están alucinados pero la carga de trabajo que les hemos dado a las obras sociales es enorme con respecto a su capacidad lo que intento decir es que igual que hemos si queréis utilizado la administración electrónica a favor de las empresas se podría hacer lo mismo para la suda social o para la administración electrónica de la administración no sé dónde está el problema no sé si es la falta de innovación en que quieren hacer las cosas como las hacían pero hay grandísimas oportunidades que yo ni siquiera imaginaba yo había protegido los ordenadores de la agencia tributaria que era la más avanzada de las administraciones y no tenía ni idea que al final cuando haces una reclamación te lo tiene que verificar una persona aunque tenga un ordenador para consultar pero lo hace una persona pero cuando decía bueno decía que ese trabajo eso es beneficio neto de un millón de euros pero lo más importante no es eso lo más importante es lo que hizo otros porque la innovación está ahí a otros se les ocurrió decir oye estábamos de acuerdo en que se acaba el 31 de marzo la oportunidad pero yo no puedo presentar un papel en favor de las empresas para que tengan ampliado su margen pues ya es una cuestión legal que yo no conozco pero sí tú por lo visto aunque no tengas el permiso de la empresa si yo creo que algo te puede beneficiar a ti yo puedo presentarlo en tu nombre y presentaron para 24.000 empresas las mayores de 60 empleados la posibilidad de recuperar y ampliar el plazo ese plazo que si no hubiera acabado el 31 de marzo cuando decía lo de los 9 millones de recuperados estamos hablando únicamente de 40 empresas y ahora podemos hacerlo sobre 28.000 empresas lo digo porque si cualquiera de vosotros conoce empresarios tenéis una oportunidad de ganar dinero facilísima simplemente tenéis que convencerle de que les haga el trabajo gratis porque vais a recuperar dinero seguro seguro yo te diría que es el dinero más fácil de los que he hecho en toda mi vida profesional y no tiene que ver con nada de tecnología tiene que ver con poner la tecnología en un sitio donde se necesita y yo creo que se necesita tecnología en muchos sitios todo es mejorable pero muchísimo muchísimo y me he extendido mucho con tu respuesta antes has hablado de muchas veces dentro de las propias organizaciones ahí va a haber a su información ¿no? como pensar que va a ser de mí con esto ¿qué opinas que me ha ocurrido en los últimos años con respecto a a lo que son soluciones de las nubes o vuelas a ser y todo esto en general ¿cuántos años dices? ¿en cuántos años? ¿a qué horizonte? en 10 años dentro de 10 años o 20 años lo que me preocuparía es el tema de la energía tenemos un grave problema con eso o sea hemos consumido todo el planeta nos lo hemos cargado yo no sé si dentro de 10 o 20 años te preocupa esto probablemente haya antes el problema que te digo de un colapso americano antes o que haga que dentro de 10 años no estemos hablando no sé si estaremos hablando con luz pero bueno obviamente para alguien que no ha hecho nada o sea que empieza desde cero es ideal pero alguien que tiene unos sistemas informáticos con un montón de gente que dedica a eso va a ser difícil que se pase a la nube normalmente se argumentan raciones de seguridad por ejemplo nosotros hicimos una cosa cuando decimos os conté que había cifrado los discos duros hicimos una cosa para cifrar Dropbox porque ahora mismo Dropbox lo está utilizando abogados lo están utilizando información sensible y está por ahí no sé si sabéis una noticia de hoy o ayer de que la NSA había forzado a las tecnologías más grandes Apple, Google Dropbox Yahoo para poder inspeccionar sus datos y por tanto la privacidad de los datos estaría un poco en entredicho lo que hicimos precisamente para evitar ese tema fue que cualquier cosa que dejaras en una carpeta que iba a ir a Dropbox estuviera automáticamente cifrada con lo cual cuando llegaba a Dropbox estaba cifrado y las personas que tenían acceso a la clave de cifrado podían manejarlo desde su ordenador pero en Dropbox nunca podían ver el contenido de la información lo mismo que hayamos hecho para otras tecnologías yo creo que una capa de seguridad la tecnología de la nube es mucho más barata es mucho mejor tener las servidores en Amazon en S3 que tenerlas tú o poner tu propia infraestructura es mucho más barato pero pon una capa de seguridad porque si no repetiremos el mismo error que se pasó con Windows hace 10-15 años de tener un sistema operativo en el que al fabricante no le importaba la seguridad era una cosa como de juguete El problema con la seguridad siempre ha sido que tradicionalmente en informática se asumía que la seguridad estaba en el nivel de comunicaciones entonces tú cierra las comunicaciones y no te dabas cuenta que en realidad tienes un cable que une dos ordenadores pero aquí tienes un ordenador que tiene un montón de capas y que puedes capturar los datos en cualquiera de las capas y si te falla el sistema operativo o te falla la aplicación o viene un virus y se instala ahí pues la información la puedes robar de muchas maneras diferentes entonces tienes que ver la seguridad más como un conjunto que únicamente como cifrar las comunicaciones cifrando las comunicaciones no arreglas nada en teoría las comunicaciones estaban cifradas hace 30 años cuando utilizabas una red de RedSI y sin embargo los ordenadores tenían virus no tenía que ver con las comunicaciones y se metían los virus por otro lado con respecto a si lo que hablas es de negocio si sería un negocio hacer una empresa que se dedicara a hacer software as a service bueno la cuestión es lo bien o lo mal que escale el tema y si quieres tener muchos o pocos clientes las aplicaciones las apps que tienes en cualquier dispositivo móvil eso es un software as a service y eso tira todo contra una infraestructura que puede estar en Amazon o donde tú quieras con lo cual tu inversión como empresario es muy poca lo que tienes que hacer es fabricar lo que quieres vender pagar la infraestructura es muy barato en comparación con eso y desde luego todo eso es mucho más barato pero para eso no necesitas mucha gente lo que necesitas es saber qué es lo que hay que hacer porque igual que os decía que os puedo hacer un web en 5 minutos o un programa de ordenador en 5 minutos o un programa de móvil en 5 minutos si sabes cómo se hace si no sabes cómo se hace puedes tardar toda la vida entonces es muy importante encontrar el conocimiento en internet donde esté más que intentar ver en tu organización dónde está el conocimiento porque el conocimiento está muy distribuido yo recomendaría por ejemplo una comunidad que se llama comunidad IP lo que pasa es que es por invitación donde hay gente muy innovadora que cambia información pero seguro que hay redes sociales donde tienes lo mismo tienes redes empresariales seguro que hay estar conectado te permitirá llegar más fácilmente a alguien que pueda resolver el problema ¿no tiene más preguntas? ¿cuántos montaréis la empresa ahora? ¿uno más? gracias bueno pues a ti te explicaré después cómo hacer un web lo que quieras bueno yo solamente quiero agradeceros primero que que tengáis una actitud innovadora innovar no depende de las empresas en las que estéis depende de las personas hay personas innovadoras y personas que no lo son la mayor parte no lo son y las que lo son lo que las que lo sois tenéis estáis como más abiertos a experimentar el cambio porque el mundo cambia muy rápidamente y sois vosotros los que estando abiertos a experimentar el cambio podéis detectar oportunidades lo que no llego a entender es porque si tenéis ese talento especial vais a permitir que una empresa se aproveche de vuestro talento en lugar de aprovechar vosotros de vuestro propio talento por eso no he llegado a entender nunca trabajar para otra persona como he trabajado nunca lo he visto desde fuera siempre pero cada vez que he ido a una gran empresa tenemos muchos grandes clientes veo que las organizaciones son tan rígidas que matan la innovación dicen cómo hay que hacer las cosas y es una especie de corsé que hace que no, no, pero es que esto es que se hace así siempre o es que no lo puedo hacer de otra manera o es que mi jefe que me dice si realmente no os queda más remedio que trabajar en organizaciones donde tengáis que dirigir innovación o lo que sea yo lo que os recomendaría es que intentárais crear espacios pequeñitos donde la innovación pueda fructificar a pesar del entorno porque es como intentar hacer crecer una plantita en un sitio de hormigón en un búnker subterráneo es un poco difícil y y el optimismo es muy importante en esto es decir insistir 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 no he dedicado a contar algunas de las ventajas por las que a lo mejor hemos podido sobrevivir pero he intentado decir que es que todos los fracasos que he tenido son muy pocos yo no sé si sabéis la anécdota de Edison Edison antes de hacer una bombilla con un filamento incandescente hizo más de 2.000 pruebas ¿sabéis esto? le preguntaron le preguntaron que cómo había podido fabricar una bombilla y tal con 2.000 fracasos y lo que Edison respondió no, no yo no tuve 2.000 fracasos yo tuve 2.000 maneras diferentes de hacer que una bombilla no funcionara y con eso aprendí a que funcionara entonces el que no lo intenta y el que no insiste y el que cuando se caiga no se es que nadie aprendería a andar si no se hubieras caído 47.000 veces y hay más de 22 maneras de aprender a andar ahí ves que aprenden de una manera y ves que aprenden de otra y cada uno puede encontrar la suya y en cualquier caso si no insistes no andarás nunca pero si insistes acabarás andando con lo cual es una labor de no desfallecer yo lo que he visto ya digo que yo me considero más tecnólogo que empresario pero lo que he visto en nuestros empresarios que he conocido es que son capaces de esforzarse de sufrir es una vida muy dura lo siento si he vencido en esa pero insistir 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 que las cosas acaban saliendo pues muchas gracias por vuestra paciencia aplausos